...porque esta fecha tiene para nosotros un único sinónimo posible, feriado. Todo estaba tranquilo hasta que tuvimos que organizar este acto. Hubiera sido sencillo para nosotros leer una poesía, pero teníamos miedo de que fuera demasiado original. Podríamos haber contado que Belgrano, aunque no tenía grandes conocimientos militares, era recto, honrado, patriótico y con un gran valor moral, que fue un hombre de acción y de pensamiento. Pero no nos creerían si decimos que defendió a la patria hasta verla independiente sin querer recibir intereses. Después pensamos en cantar continuo, pero no queríamos provocar otro éxodo como el Jugenio. Entonces decidimos cantar una canción, pero a nuestra manera, y la idea tuvo su repercusión. No sabemos si fue más difícil convencer al rector para que nos deje cantarla o a los chicos para que la cantaran. Pero al final nos salió, y esto trajo sus consecuencias. Quizás nunca supimos demasiado ni nos interesa la vida de Belgrano. Este acto no va a revertir eso. Pero hay algo que nunca puede dejar de interesarnos, y es la marca que él nos dejó. La bandera es el símbolo que nos representa y nos identifica. Es más que un pedazo de tela. Es una nación. Y muchas veces nos olvidamos de defenderla. Por eso hoy, teniendo la posibilidad de recordar el aniversario de la muerte del general Belgrano, los chicos de quinto año queremos hacer honor, por última vez con ustedes, a esta insignia que nos une. Belgrano antes de morir dijo, pienso en la eternidad donde voy y la tierra que dejo. Espero que los buenos ciudadanos trabajen por ella. Y luego regaló un reloj de oro a su médico amigo, porque era todo lo que tenía para agradecerle a su amistad. Nosotros queremos irnos dejando algo más que unas cuantas vacantes libres. Queremos dejarles la necesidad de amar estos colores siempre. Este es nuestro reloj. Esta necesidad es la tierra que dejamos. Trabajen por ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. No me vuelvo a aguantar, les vengo a contar una historia que es espectacular. Es sobre un gran tipo que era abogado llamado Bengrano, que está en su bandera, en nuestra bandera, en el río de Chihuahua, no hay para nada. Extraordinario fue lo de Bengrano, que en 1812 se la supo crear. Al cielo y al mar, y pude imaginar que en nuestra bandera, todo brandearía en su bandera, en nuestra bandera, abrí el río de Chihuahua, no hay para nada. Llega, 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 llega. Entre nuestros signos, que hoy saludamos, dos de quinto año con el rap. Vamos a demostrar que podemos rapear Y esta historia con respeto vamos a cantar Esta es la bandera, la brilla de un río Puro el Paraná Tengo a cantar una historia que es espectacular Sobre un gran, un circo, aire de la boca Un gran, un gran, un gran, un gran, un gran Y esta es la bandera, la brilla de un río Puro el Paraná Esta es su bandera, la brilla de un río Puro el Paraná Esta es su bandera, la brilla de un río Puro el Paraná Esta es su bandera, hay nuestra bandera La brilla de un río Puro el Paraná ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los raperos? Por ti, por ti. Está filmando, está filmando. Está filmando, está filmando. Fuca, fuca. Fuca, fuca. Olé, 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 olé. Quinto, quinto. Olé, 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 olé. Quinto no se va. 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 Pay for you. ¡Oh! ¡Ah! ¡Carroteamo! Lo tocó otra vez y la tapamos, ¿no? ¡Bueno! 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 ¡Bueno, muy lejos! ¡Cantemos la cantidad de las chicas! ¡Jame filmando! ¡Carrote! Che, che, chicos, ¿esto va a funcionar? ¿Cómo? Falta, ¿vale de la del discurso? ¡Apárate la cámara, por favor! ¡Por favor! Ustedes empezaron a cantar Quinto Quinto. Sí, lo echaron todo a perder. ¡Un saludo, profesora! ¡Eh, tomá! ¡Vuelve a casa! ¡Eh, tomá! ¡Eh, tomá! ¡Eh, tomá! ¡Vuelve a casa! Che, che, estaría bueno si ponían el micrófono, ¿no? Provócame, mujer, provócame, provócame, mujer, provócame, provócame. Hay que llevar el micrófono a la iglesia. Che, che, che! ¡Cantemos la de la pelusa! ¿Qué le pareció, profesora? ¡Peluda! ¡Padre Tino! ¡Padre Tino! ¡Padre Tino! ¿Qué le pareció? ¡Qué le pareció? ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Ese fue el machete! Si no fuese por el machete que seríamos Tiene el machete que seríamos No somos nada La lámina afanada La lámina afanada De cuarto grado me parece Y este es Reinaldo Ay que cola excitante Diego Tu carpeta la tengo yo Te voy a mostrar lo más excitante que tengo Para que quede firmado para la posibilidad Vamos a ver lo más excitante que tiene Reinaldo Agarrala Agarrala Bueno vos dame la carpeta, dame la chorea Reinaldo, ¿le llevas el corrector? ¡China! Es lo más excitante que tengo ¡China! Vení Luciana, vamos a entrar en un día ¡China! ¡Baja!